Life and Change Life and Change Crex, ¿cómo va? 2012, eh, eh, eh Y una semana catastrófica, una típica pole 2011, checo joven si logré una etapa histórica Tray una parafernal y actualmente en desorbitada Es una parte desconfía, bolsito se jode Cambios como Dubai, me alma en cada track Siempre vuelvo con más, y aún así parece poco Estorbo, no lo sé, se ven, trajo a Crex Aún soy joven y me queda hacer de todo Noto que fluiré en una base, realmente me ayuda Me cuesta el trabajo, pero logro disfrutar Le regalo mi rap, aunque es más que eso Mis vivencias, excesos y esa gente que en mi corazón perdura Hoy solo quiero marcharme de ti De tanto soñar despierto, me dormiré en los laureles El tiempo quiere que espere y dos respuestas Nadie puede convencerme para que baje del ring Una vida haciendo jugar las caras como un mal fin Esto es de mí, para mí, no pa' ningún estúpido Como dijo Steve, acercarás algún día Así ves, todos como si fuese el último ¿Qué hago con mi vida? Pregunta clásica Mis días son una espera que parece eterna Y no sé cómo cagarme a la puta rutina Objetivos de verdad, esta mierda se complica Cultura borrota, suelto el alma por la boca Me sincero en otras y no sé ni por qué Estaré en otro parque por soportar idiotas El día en que me baje verán quién es él Que les jode, eh Ni yo sé qué coño me pasa Esas veces en las que no hablo Cargos de conciencia no muy claros Supongo que hay veces en las que me veo impotente Rabio entre dientes, mente, lugares alejados Rigo mi realidad, no la vuestra Busqué respuestas y si no encontré nada Porque la verdad apesta Ordeno mi silencio si nadie la aprecia Despierta me dice mi conciencia Si me ve dormido pido Y no es más de lo que puedo dar Soy un inconformista que con poco se conforma Hacer maletas para ver si Chris se reconforta Si la vida es corta no tiraré días por la borda Yo encontré mi norte viajando al sur Alguien encendió mi luz interior Por primera vez siente los cambios Y un olor distinto, joder Que no tiene nada que ver lo de tener algo común Posiblemente el cambio que me ha hecho más libre De no sentirme nadie A ser algo para alguien De no notar el aire, a sentirlo en mis carnes Mira, ahora me has pasado a ser imprescindible Ya sé que muchas veces te acabo Pero coño, puedo decir que vivo como quiero Feliz con lo que tengo Como dijo Sara Mahó No termina el viaje, sino el viajero No termina el viaje, sino el viaje, sino el viaje No termina el viaje, sino el viaje Como dijo Jorge Paz Esa ganana el viaje, sino el viaje